P.O.L.A. P.O.L.A. Esta dulce en mi cabeza, laberinto de tristeza, este amor no es culpa mía, no es una patología, yo sabía que tengo un corazón. Vipolar, no sueño por la noche, te maldigo por el día, aducino y no me sigo realidad y fantasía, no tengo nada en mi corazón. Vipolar, 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 vipolar. Vipolar, que locura tratar, curarme de ti, matarme y vivir, tan solo por ti me estoy hundiendo en este esquí, su frena. No te quiero ver, si te quiero ver, no te quiero ver, si te quiero ver. Vipolar, no sueño por la noche, te maldigo por el día, aducino y no me sigo realidad y fantasía, no tengo nada en mi corazón. Vipolar, vipolar, esta voz en mi cabeza, laberinto de tristeza, este amor no es culpa mía, es una patología, yo sabía que tengo un corazón. Vipolar, te sueño por la noche, te maldigo por el día, aducino y no me sigo realidad y fantasía, no tengo nada en mi corazón. Vipolar, 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 vipolar. ¡Gracias!